¡Ay, qué linda esta parte! Me gusta cuando hay música, me gusta cuando hay guitarras. En nuestro programa está con nosotros Diego Molina, la voz, líder e integrante de Tahuaira. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenida, querida. Bien contento de estar, de volver al programa. ¡Qué lindo! Es como en mi casa, con todos los amigos. Es verdad. Además, el olorcito a comida que tenemos a esta hora, nos está matando el pollito de Porcho. Está loco el mejor cocinero del mundo. ¡Es increíble! ¡Vamos! Porcho, te lo mereces. Iván, Iván 12. Te amamos, Cocho. Vos tenés que saberlo. Aceptalo de una vez. Bueno, Diego, querido, estamos con tu guitarra. Me encanta, te voy a pedir una canción en un ratito. Por supuesto. Pero quiero que me cuentes acerca de lo que se viene este viernes. Una peña que es insuperable. Es una peña fiesta, por eso se llama la Peña Fest. Sí. Viernes 22, este viernes, a las 21.30 horas, en el Club Floresta, vamos a hacer una peña, y vamos a tirar la casa por la ventana. ¿Por qué el reencuentro después de la...? Por favor. La pandemia, ¿viste? Claro que sí. Mirá, ya le digo que va a estar Peteco Carabajal. Me muero, me muero de amor. Con Rienda Libre, que es su proyecto. Sí. Como está con Tawairo, obviamente, La Zapada. Geniales. El Raíces Tucumana, Romy Mendes. Bárbaros. Gaby Galván. La cumbia colombiana de Pla Soleta del Estadio. Y los amo. Sí, tremendo. Les mando un beso. Y DJ después, para bailar hasta el amanecer. No, no, no. O sea, es una fiesta, de verdad. Después que terminan los artistas invitados, hay DJ. Bailamos, bailamos. Así tipo boliche. Qué lindo. Como las viejas Peña, universitaria, ¿se acuerdan? Eso te iba a decir. En las viejas. ¿Ariel, vos ibas? Sí, por supuesto. ¿Quién no habrá tenido una historia? ¿Te enamoraste ahí alguna vez, Ariel? ¿Te enamoraste alguna vez? ¿Cómo? Más de una vez. Yo me he casado ahí. Vos te casaste ahí, tenés razón. Y además con un amor que es incomparable, Diego. Siempre admiro. Siempre admiro. Le mando un beso a la Romy que está ahí del otro lado. Ese amor bello que tenés con tu esposa, con tu familia. Una hermosa familia. Somos unos graciados. Es decir que en la Peña Fest también te podés enamorar este viernes. La Peña Fest es un lugar propicio para enamorarse. Para el amor. No te la pierdas. Es el amor. Peña del amor y la fiesta. Me encantó, me encantó. Además, con grandes artistas, una gran oportunidad. Ahí estábamos mostrando, mirá. Ahí estábamos mostrando. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Ariel? ¿Por qué tenemos esta imagen? Hemos dejado unas entradas. Y porque estas son las entradas. O sea, atención. ¿Sorteamos esto? Claro, claro. La producción. ¿Sorteamos? Ya te digo cuántas son, Marita. Una, dos, cuatro entradas para sortear. No, no, las amo. No se pierdan esto, ¿eh? No, impresionante. Bueno, este viernes entonces, ¿las anticipadas a dónde? Las anticipadas las podés comprar en passline.com. Ok. De manera online, con cualquier medio de pago. Si no, en Buenos Aires 39, en el centro. Fortunata García, esquina con el Celaya también. Avenida Solano Vera, 490 también. Bueno, ¿podemos hacer como la previa, algo así cortito? Media Zambita conocida. Media Zambita, dale, vamos. Vamos a la música en vivo. Adiós. Esta Zambita Andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando. Un pañuelito en el aire y una esperanza. Corazóncito ardiendo, como una brasa. Corazóncito ardiendo, como una brasa. Vengo desde Aymogasta a las pirquitas. Traigo una flor del aire de la lomita. A mi tino gasteña, mi niña, niña churita. ¡Bravo, bravo! ¡Grande, Diego! Diego, sos genial, me encantó. Gracias. Mira, de pronto nos sentimos de peña, nos sentimos de fiesta, el corazón ardiente. Yo ya me quiero ir de fiesta. Estamos adelantando. ¿Cuánto falta para el viernes? Que sigue ya. ¡Horazo! ¡Horazo! Gracias, Diego, querido. Gracias, amiga. Por favor, es un placer. Gracias, Diego. Tenemos entradas.